Música Muy buenas, estamos con los chicos del Infantil del Sporting Guardamar que ya han terminado su primer partido ¿Qué tal? ¿Cómo habéis quedado? Hemos quedado 0-0, el resultado ha sido un poco variable, o sea, hemos tenido ocasiones pero no lo hemos seguido que entrar a valor y para el próximo partido vamos a intentar mejorar lo que no hemos podido hacer en el primer partido El próximo partido es contra el ciudad de Quinto, ¿qué tal? ¿Qué esperáis del próximo partido? Vamos a vaciarnos, intentar ganar y a ver qué tal, ¿no? A hacer lo que podamos Cuando habéis empezado el torneo, ¿qué expectativas teníais? Ganar Ganar y ganar ¿Habemos venido a ganar o a divertirnos o a las dos cosas? A las dos veces A las dos cosas, ¿no? Y bueno, para los amigos del equipo, que han hecho el capital, encima es el capital ¿Qué esperáis de los próximos partidos y del torneo? Pues vamos a ver si... Vamos a intentar llegar a los más altos del torneo y a la ganar Chicos, mucha suerte y nada, nos despedimos de los chicos del infantil de Guadalmar que seguro que van a hacer un papel contra el ciudad de Quinto en su próximo partido Esto va por ti Muchas gracias ¡Vamos!